si andas en mazamitla y te gusta la aventura no te puedes perder de este puente colgante a ver ustedes qué opinan se animan a subir la verdad que vale la pena no manchen se siente que se mueve se siente está loco esto que chido está mero bajo si vale la pena ahorita le saco una foto como quieras va a ser en video ahorita pero después te la pongo ahí está nada más se siente nada más aquí abajo no vayan a correr porque si se siente aguas brini aguas 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 no lo muevan wow 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 el viento esos lados que se vienen wow mira que recio van mira nomás esos aguas brini es el viento como que más viento da no manches se siente vente 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 para acá nos están diciendo que la corramos porque se está cayendo mucho viento esto si está chido para los que tienen miedo a las alturas ahí wey a tu madre estaría perfecto más ahorita con el viento imagínate que se rompe vente no le muevan no le muevan oh my god no manches ahorita está haciendo un chingo de viento oh my god ay wey que a drena le están haciendo no chinguen no manches esta cosa está loca ay wey se está moviendo un chingo aquí está ¿andé? parece que uno mismo lo está haciendo pero no eh por el medio mira ahí wow mira nomás agárrate brinny que aquí caemos lejos no sé 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 pero resistísimos vean vean ahí wey ahí vas otra cosa no manches no manches fíjense este puente wow a ver la verdad si vienen para acá a Mazamitla si vale la pena venirse en este puentecito si está de miedito déjale os digo está chido ya ven aquí tienen también tigres aquí abajo que pueden observar bueno que podemos observar nosotros también tienen sus jacuzzi está mucho calor vean nomás lo que caminamos ahorita hasta ahorita wow ahorita venimos ahorita vamos a ver de de regreso vamos a ver a ver que nos trae acá arriba a ver que show y aquí es donde llegamos después de el recorrido acá en la esquina vamos a ver oh acá hay un jaguar vamos a ver vamos a ver aquí un jaguar negro wow de tres años de edad si vale la pena venirse por el puente y ver esta vista de acá bueno ahorita vamos a ir para abajo este las casas de